El mundo de la suplementación deportiva es fascinante, pero sigue siendo muy difícil, la mayoría de veces, diferenciar qué funciona de verdad, qué es propaganda y qué funciona sólo en determinadas ocasiones o no funciona en absoluto. Hoy hablamos de los famosos BCAAs o aminoácidos ramificados, un suplemento ampliamente consumido en la comunidad fitness con objetivos normalmente de crecimiento muscular. Vamos a ver qué son, para qué sirven, para qué no sirven y cuándo es interesante tomarlos. Los BCAAs se tratan de tres aminoácidos, tres aminoácidos muy importantes, de hecho, en el proceso de crecimiento de la célula muscular. Son la leucina, la isoleucina y la valina. El hecho de que se apelliden ramificados sólo atiende a su estructura bioquímica, pero no es algo importante para entender cómo funcionan. Como recordatorio, los aminoácidos podéis entenderlos como ladrillos, ladrillos que conforman las proteínas y no todos son iguales o sirven para lo mismo. Cada ladrillo tiene una función determinada. Tenemos 20 aminoácidos. De esos 20 aminoácidos, aproximadamente la mitad son esenciales, lo que quiere decir que los tienes que aportar con la dieta. Tu cuerpo no los puede sintetizar. La otra mitad son no esenciales. Pues bien, mientras que la leucina estimula intensamente la síntesis proteica muscular, y es por esto que también se suplementa de forma aislada la leucina, la isoleucina hace otra cosa. Facilita que la glucosa entre dentro de las células musculares. Y tampoco tenemos muy claro el rol diferenciador de la valina aquí, pero se incluye en esta categoría porque su estructura bioquímica es similar. Lo que sí sabemos es que son los aminoácidos más anabólicos de entre el grupo de aminoácidos esenciales, que son 10 aminoácidos que, como decía, tu cuerpo no puede sintetizar y por lo tanto tienes que tomar con la dieta. ¿Y cuál es la clave que tienes que entender con los BCAAs? Ahí va. Como hemos comentado antes, los aminoácidos son pequeñas moléculas que, unidas entre sí en diferentes combinaciones, conforman las proteínas. Pero la mayoría de fuentes de proteína de calidad ya contienen los BCAAs en una cantidad y proporción adecuada. Es decir, si tomas carne, pescado, huevos o proteína de suero, por ejemplo, y además llegas a una cantidad suficiente de, digamos, al menos un gramo por kilogramo de peso total y día de proteína, ya tienes, ya tienes una cantidad de BCAAs correcta, adecuada y tomar más no va a suponer ningún cambio en la mayoría de situaciones. Entonces diréis, Borja, ¿cuánto llevamos de vídeo? ¿Ya se acaba? ¿Ya está? ¿No sirve de nada? ¿Me ahorro el dinero? ¿Fin? No. Como casi siempre, nada es blanco o negro. Y existen situaciones donde sí que es interesante la suplementación con BCAAs, pero probablemente no sean las situaciones que os estaréis imaginando. Así que vamos a empezar con la pizarra porque os voy a explicar para qué sirven realmente los BCAAs o en qué situaciones sí tiene sentido que toméis BCAAs. La primera situación, quizás sea la más clara, cuando no estás tomando suficiente proteína. Podríamos decir que la utilidad más clara de los BCAAs como suplemento recae en aquellas personas que, por el motivo que sea, no llegáis a las cantidades necesarias de proteína para minimizar la pérdida de músculo, es decir, para garantizar un balance nitrogenado neutro o positivo. Esa cantidad mínima podríamos ponerla, aunque esto siempre es debatido, en 1 o 1,2 gramos por kilogramo y día de proteína, siempre que seas mínimamente activo. Hay personas mayores que tienen mucha dificultad para la ingesta de proteína, hay pacientes con patologías como cáncer que disminuyen mucho el apetito y por lo tanto también tienen dificultad para llegar a la cantidad de proteína, hay personas veganas con una planificación nutricional subóptima o simplemente personas que no tienen el hábito de ingerir alimentos proteicos. Y aquí sí tiene sentido la suplementación con BCAAs. Segunda situación, donde también tiene sentido. Inmovilización y recuperación de lesiones, es decir, rehabilitación. Las proteínas involucradas en la atrofia muscular y en la pérdida de músculo se suprimen en las horas posteriores a ingerir BCAAs. Tras una lesión, la pérdida de masa muscular se acentúa, está casi garantizada por desuso del músculo. Todo lo que no usas se pierde o al menos disminuye en el cuerpo. Esto se puede minimizar con una adecuada ingesta de proteína completa o bien con la ingesta de BCAAs. Siguiente función, también interesante. Contrarrestar fatiga. ¿Sabíais esto? Yo no lo sabía, pero es muy interesante. Cuando nos ejercitamos caen los niveles plasmáticos de BCAAs. Esto facilita una entrada de otro aminoácido que es el triptófano en el cerebro, en el sistema nervioso central. Y ese triptófano en el cerebro se transforma en otro que es serotonina. La serotonina señaliza fatiga, produce fatiga mental en el sistema nervioso central. Este efecto antifatiga que comentamos con los BCAAs ocurre especialmente en ejercicio de resistencia prolongado o al menos se ha estudiado en esa tesitura. Y en atletas novatos o con poca experiencia y esto es la clave. Por lo tanto, si eres un deportista experimentado y tu deporte no es el running o la natación, es un deporte de fuerza, probablemente no encuentres este beneficio. El siguiente es también uno muy interesante. Y digamos que podemos decir que cuando estás en cetosis y entrenas, también es interesante la suplementación con BCAAs. Parece que los BCAAs pueden, por un lado, incrementar la oxidación de grasa y preservar el glucógeno muscular durante el ejercicio, lo que se traduce en mayor tiempo hasta fatiga. Es decir, tardas más en cansarte. Traducción sencilla. Y por lo tanto, podría ayudarte si estás haciendo una dieta muy bajita en carbohidratos, donde el aporte de glucosa exógena es mínimo. Pero claro, si tú entrenas, quieres mantener los depósitos de glucógeno lo más llenos posible. Por lo tanto, parece que la ingesta exógena de BCAAs podría preservar esos depósitos de glucógeno porque te hace utilizar preferentemente la grasa, aumenta la oxidación de grasa y por lo tanto, pues disminuye la oxidación de glucosa que se mantiene en el músculo para esfuerzos máximos o submáximos. Otra vez en relación con la cetosis, podríamos decir que también es útil para... simplemente para preservar músculo en cetosis. Y lo vais a entender de forma muy sencilla. En este caso, garantizar un aporte de leucina es más importante que nunca. MTOR, lo habréis escuchado, es el principal complejo proteico anabólico del cuerpo. Y normalmente se activa gracias a otras dos proteínas que se llaman AKT-PKB. Son actrónimos. La clave es que estas dos proteínas se activan gracias a la hormona insulina, una hormona anabólica que se mantiene bastante bajita durante la cetosis. La leucina, sin embargo, activa directamente MTOR y podría así ayudar a preservar por una vía alternativa la masa muscular. Otra función interesante, vamos por la sexta, es... Mejorar el tiempo de reacción en deportes de equipo. Y realmente esto es una hipótesis basada en este estudio. Este estudio demostró una ligera mejora en la velocidad de reacción cuando se simulaba entre los participantes los cambios de ritmo de velocidad propios de un partido de fútbol. Se trata de un estudio aislado que, como digo, puede ofrecernos como mucho una hipótesis interesante que tendremos que corroborar o desmentir en estudios posteriores. Y por último, chicos, la séptima situación donde los BCAAs son interesantes... Es en situaciones donde hay un balance nitrogenado muy negativo, como después de una gran quemadura o de una cirugía importante. En estas situaciones la pérdida de masa magra se acentúa muchísimo, en parte por el incremento brutal del gasto energético, que en un paciente gran quemado, por ejemplo, puede fácilmente duplicarse. En estas situaciones, poco frecuente por suerte, el aporte correcto de aminoácidos es esencial para la recuperación del paciente. En el caso de pacientes quemados, la adicción de otros aminoácidos como la glutamina a la dosis adecuada puede disminuir la incidencia de infecciones y la mortalidad, ya que en estas situaciones la glutamina se convierte en un aminoácido condicionalmente esencial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayáis aprendido algo, que os haya gustado. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.